Y hacemos este pequeño repaso, hacemos este alto en las clases de RB y hacemos este repaso de actividades de práctica, una práctica integral, ¿no? Actividades integrales. ¿Listo? Hacemos todo un repaso de los temas que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Muy bien, empezamos entonces con neuropatía, ¿no? Neuropatía, ¿cuál sería la respuesta acá? Enfermedad nerviosa. Claro, las letras C, ¿no? Enfermedad nerviosa. Exacto. ¿Listo? Número dos, ¿qué sería monarquía de etimología? Gobierno del rey. Gobierno de un solo. Exacto. Una, uno, uno, ya, guía, poder, ¿no? Claro, ¿listo? Está bien, monarquía, gobierno de uno solo, exacto. Claro, se puede prestar la confusión de gobierno de un rey, ¿no? Puede ser, pero no es, o sea, ya viene eso del rey a esa parte, ¿no? ¿Listo? Se le ha dado al gobierno de un rey, se le ha dado monarquía, porque es el único que gobierna, en realidad. ¿Listo? Muy bien. Acá hay para poner verdadero o falso, ya también lo desarrollamos en el video, ya la palabra, las palabras homógrafas son homónimas, verdadero. Verdadero. Claro, las palabras homónimas son únicamente homógrafas. Falso. Claro. Falso. Recuerden que las homónimas se han dividido en dos grupos, homógrafas y homófonas. Las palabras homógrafas son también homófonas, ¿sí? Verdadero. Verdadero. ¿Listo? Voy a pasar, es así. Las palabras homófonas tienen igual significante. Falso. Falso. Recuerden que en el diccionario ustedes van a encontrar, cuando se trata de las homónimas, ya, o, perdón, las homófonas sobre todo, van ustedes a encontrar dos, dos, este, dos significantes diferentes, ¿no? Enumeradas, si es así. Y cada uno con su significado. Cuando se trata de palabras polisémicas, ahí sí es diferente. Ahí solamente hay un solo significante y los significados están enumerados dentro de este significante. ¿Ok? Listo. Esa es la diferencia para tener en cuenta las homófonas, las homófonas con, las homónimas en general con las polisémicas. ¿Listo? Las palabras homógrafas tienen diferente significado. Verdadero. 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 Verdadero de ecuánime. Vamos a sinónimos. Sereno. Sereno, exacto. La letra E. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Entonces, hasta aquí, todo bien. Vamos bien acá, chicos. Listo. Por acá también hay otros ejercicios. Un ratito voy a cuadrar bien mis cuadros acá. Mis ventanas. Listo. Vamos a sinónimos. Sinónimo de sutil. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál sería ahí? Perspicaz, pasajero, inútil, ingenio. Ya. Perspicaz, dice. A ver. Perspicaz. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué persi? Perspicaz. Dime el significado de perspicaz. ¿Refinado? ¿Refinado? Refinados, claro. Refinado. Yo había puesto refinado. Perspicaz también. A ver, a ver. Si definen perspicaz, podría haber, a ver. Puede ser sinónimo de sutil. Vamos a ver. A ver, a ver. Disculpen, chicos. Sí, profesor. Sí, sí. Está bien. Perspicaz también puede ser. ¿Refinado te puede llamar? Claro. Muy bien. Perspicaz es, pues. Ya. Porque refinado se puede prestar para el error, ¿no? Pero en este caso es perspicaz. Sutil. Ya. Sutil. Una persona que está siempre atenta. Siempre está viendo todos los detalles en ese sentido. ¿Listo? Muy bien. Estamos en sinónimos. Ahora pasamos. Pero es que, profesor, sutil significa que es delicado. Ya, pues. Ya. Y perspicaz es una característica de la misma persona que puede ver pequeños detalles. Claro. Son similares, pero no son sinónimos. No son sinónimos, exacto. Está relacionado. Más bien sería refinado. 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 Sutil. A ver, a ver, un ratito. Sí. Ah, ya. Sí, sí, sí. Está bien. Perspicaz está como segundo, está como segundo, como segundo grupo. Está en el segundo grupo de los sinónimos de sutil. Perspicaz. O sea, si tú pones entre perspicaz y refinado, claro, el sinónimo más cercano sería refinado, exacto. Refinado está en el primer grupo, ya. Son dos grupos que te propone la Real Academia, ya. Y perspicaz, sí, no me había dado cuenta ese detalle. Perspicaz está en el segundo grupo, está bien. Claro, está bien. ¿Listo? Antónimo de inmaculado. Manchado. Manchado, exacto. Acá, simplemente por la etimología, ya. Mácula, máculo es manchado. In sería sin mancha, ¿no? Entonces, no hay otro. No hay otro. Claro, el término inmaculado en términos religiosos lo relacionamos a la persona de la pureza, ¿no? Entonces, pero, claro, lo malinterpretan también el término virginal. ¿Listo? Entonces, acá en este caso estamos hablando de manchado. El antónimo de inmaculado sería manchado. ¿Listo? Ocho. Antónimo de efebo. Anciano. Anciano, exacto. Efebo es el joven, el adolescente. ¿Listo? Estamos hablando de antónimos, por lo tanto sería el anciano. ¿Listo? ¿Dónde estamos? Siete, ocho. El término excluido para ingenuo. Estamos hablando ya de términos excluidos. Locura. La locura. Locura, exacto. Ladino, zorro, zagasta, aimado, son términos que se utilizan para una persona astuta. ¿Listo? Que sería, en este caso, antónimo de ingenuo, ¿no? Locura no tiene nada que ver con la habilidad de hacer algo, ¿no? Es más que nada una situación, una circunstancia. ¿Listo? Circunstancia, una situación mental, básicamente. Nueve. Nueve estamos, ¿no? Tenemos acá la analogía. Clandestino, público. Estamos teniendo una analogía de antonimia, si no me equivoco. Antonimia. La D. Caliginoso y despejado. Ya. ¿Y por qué no subrepticio y manifiesto? Subrepticio es algo oculto, ¿ah? ¿Listo? Ahora vamos a ver caliginoso. A ver caliginoso. Yo me había inclinado más por subrepticio y manifiesto. Ya. A ver lo que los demás, ¿qué dicen, muchachos? Caliginoso. A ver. Ajá. Caliginoso es brumoso, claro. Lemblinoso, nuboso. Claro, podría ser también. Ya, despejado. Pero yéndonos por un lado más relacionado a la premisa de clandestino y público, subrepticio y manifiesto. Exacto, pues. El clandestino es algo escondido, ¿no? El público es algo que se muestra a todos. ¿Está bien? Entonces, si nos vamos a la premisa, claro, tendremos que irnos básicamente a la letra C. Subrepticio es algo oculto, ya algo que está tapado. Manifiesto es algo público que todo el mundo lo ve. ¿Está bien? En cambio, en este caso sería la respuesta a la letra C. ¿Está bien? Caliginoso, pues, es este, es este, como ya les dije, brumoso, ¿no? Nebulina, nuboso. ¿Listo? Diez. Bacteria, enfermedad. Vacuona, inmunidad. Vacuona, inmunidad. Y parece que este ejercicio lo presento en el video, ¿no? Lo explico también por qué se escoge esta, ¿no? La bacteria tiene que ingresar al cuerpo para crear una enfermedad, tanto un ser vivo, ¿no? La vacuna también tiene que ingresar al cuerpo para crear inmunidad. Esa es un poco la relación que existe entre estas dos, entre estas analogías. ¿Listo? No, no funcionan porque está ahí en el aire y uno se, ¿no? Sino que tiene que haber una ingestión, un ingreso. Planeta, universo, once. ¿Cómo vamos acá? Isla oceano. Isla oceano, exacto. ¿Listo? El planeta, universo. ¿Listo? Muy bien. Ya no hay nada que explicar ahí, todo está bien ahí. Doce. ¿Cuál o cuáles de los siguientes conceptos están o está necesariamente incluidos en el concepto ciencia? Doce. ¿Las respuestas están arriba? Todas. Todas. Medición, experimento, leyes, conocimiento, hipótesis, todas están relacionadas a ciencia. Toda la ciencia se ocupa de todo esto, ¿no? O mejor dicho, lo que está acá adentro son elementos para que la ciencia pueda funcionar. Entonces, podemos decir que la respuesta es la letra, la letra A. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a ver acá. Vamos a, un ratito chicos, me muevo para arriba. ¿Listo? ¿Está bien? La letra A. Todas. Listo, muy bien. La trece. ¿Cuál sería acá la trece? A ver, la letra C o la letra E. A ver, la letra E es mejor. Dice, es un gran océano donde, a ver, mi alma es un gran océano donde conviven mis triunfos y frustraciones, donde mi alegría debe cohabitar con mi tristeza. A ver, la otra. Mi alma es un gran océano donde navegan mis triunfos y frustraciones. Hasta ahí está bien. Ya, donde mi alegría debe cohabitar con mi conciencia. Ya, pero la conciencia es más general, me parece, ¿no? Entonces, como que no encaja muy bien ahí. Cuando se habla de alegría y debe cohabitar, es que hay un elemento que también está en el mismo nivel que alegría. En este caso sería la tristeza. ¿Está bien? Entonces, pues, se relaciona más esa. Por lo tanto, sería la respuesta a la letra E. ¿No? Ambos conviven, con quienes conviven mis triunfos y frustraciones, pues, donde mi alegría y, perdón, mi alegría debe cohabitar con mi tristeza. ¿Listo? Muy bien. Pregunta número 14. ¿Listo? Los, ya, ahí podemos, oye, podemos, la B o la D? La D. La D. ¿Misterios? Los, ya, los misterios ocultos en el universo generan en los humanos ávidos por saber la necesidad de descubrirlos para luego investigarlos, asimilando así un gran bocado de cultura. Ya, misterios ocultos, ya, los sistemas ocultos en el universo generan en los humanos ávidos por saber la necesidad de hallarlos para luego investigarlos, asimilando así un gran bocado de cultura. Ya, ya, los secretos no, pues, secretos no puede, no puede redundancia, ¿no? Milagros, ya, tampoco. Símbolos, tampoco. Ya, el universo humano creo que hay símbolos. Ya, entonces, tenemos entre la B y la C, perdón, entre la B y la D. Ya, ¿por qué? ¿Por qué ustedes se han escogido la D? A ver, ¿algún argumento? Yo les voy a explicar ahora, no sé, yo les voy a explicar por qué yo escogí la B. Pero si hay algún argumento que ustedes me puedan decir por qué han escogido la letra D. Misterios, no, me parece redundante cuando hablamos de misterios ocultos. No sé, el misterio ya de por sí es oculto, ¿no? ¿O no? A ver, ¿qué piensan ustedes, chicos? Pero, pero, referencia, ¿a qué haría sistemas? Ya, pues, sistemas, sistemas, o si tenemos un sistema planetario, o sea, así como un sistema planetario existe en otras galaxias, otras, otros sistemas en otras, este, ¿cómo le llaman estos grupos? En otros lugares del universo. Así como existe el sistema planetario acá, ¿no? O sea, los sistemas ocultos en el universo generan en los humanos ávidos por saber la necesidad de hallarlos. O sea, quieres averiguar qué planetas, quién vive al otro lado del universo, para luego investigarlos así, asimilando así un gran bocado de cultura, ¿no? Entonces, yo por eso mismo he escogido la letra B. Es más, en el video también les explico este detalle, ¿no? Del sistema, porque entro en contradicción con símbolos, pero después, claro, por símbolos no, porque símbolos no hay, porque en el universo no hay símbolos. O sea, pues, en el universo hay sistemas, sistemas, ¿no? Sistemas ocultos también, o sea, es tan grande el universo que no sabemos si hay vida. Todo el mundo siempre está preguntándose, ¿hay vida o no hay vida? Dime. Pero, profe, no necesariamente el humano investiga sobre sus sistemas también otros fenómenos, como, no sé, agujeros de gusanos, o otras cosas más. Ya, pues, pero ese, por ejemplo, ese agujero de gusano, en cierta manera, ¿tú no crees que sea un sistema o es un misterio? Por eso, por eso, ahí por eso la letra B y la D se prestan, los dos pueden ser, pero ahí hay que saber muy bien diferenciarlo, ¿no? Ya, ahora, no sé si, no sé, a ver, este, el misterio, el misterio, a ver, yo te hago una pregunta. El misterio necesariamente te puede llevar a conocer este, o a asimilar un gran bocado de cultura, el misterio. Porque muchas veces el misterio también puede ser algo irreal, ¿no? No sé, por ejemplo. Pero, ¿referiéndose a un misterio universal? Ya, bueno, ya, puede, claro, puede ser, ya. Siguiendo con el tema, claro. Claro, a ver, los misterios ocultos en el universo generan en los humanos ávidos, por saber la necesidad de descubrirlos, ya, para luego investigarlos. Asimilando, así, un gran bocado de cultura. Encaja, encaja bien también. Los sistemas ocultos en el universo generan en los humanos ávidos, por saber la necesidad de hallarlos, para luego investigarlos. Asimilando. Ajá, ya. Ambos encajan bien, pero... Ya, está claro. Pero depende del punto de vista de cada quien, ya sea un punto de vista objetivo o subjetivo. Claro, está bien, claro, mire, ya. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer acá? Tú, cuando quieres investigar, descubres, o sea, descubres algo y lo investigas, ¿ok? ¿No? Entonces, este, tú descubres algo e investigas. Y, a ver, déjame ordenar bien mis ideas, a ver, a ver. Cuando tú estás... A ver, tú investigas algo que has descubierto, ya. O sea, el descubrir puede ser, pues, de casualidad, puede ser de repente también porque has estado buscándolo constantemente. Te puede prestar a eso. ¿Listo? Pero, ya. Y no se han puesto a pensar que el hallar es una búsqueda constante. O sea, yo encontré algo en mi cuarto porque lo estuve buscando constantemente. Algo que se me perdió, por ejemplo. Ya. No es que lo descubrí, sino que lo hallé porque lo estuve buscando constantemente. Ahora, que yo diga, hoy, descubrí que en mi cuarto hay un eco o hay una acústica bacán para poder, por ejemplo, poner mi equipo de sonido y escuchar alto volumen sin que moleste a nadie. Por ejemplo, no sé. Entonces, ese es descubrir. Descubrir no es algo que necesariamente tú estés buscando, sino algo que tú lo encontraste por casualidad. Está bien. Entonces, la necesidad mismo, o sea, tu misma necesidad hace que tú estés buscando constantemente. Entonces, ahí también puede encajar. Por eso yo me inclino también por la letra B y sigo inclinándome por la letra B porque estamos buscando algo para hallar. ¿Listo? Estoy buscando, lo hallo, ya, y luego lo investigo, ¿no? Está bien. Y, por último, pues, me como un gran bocado de cultura. ¿Listo? No sé si me dejo entender. Y, claro, los dos pueden encajar. Ya, los dos pueden encajar acá. Y vamos a ver. ¿Qué hacemos con este ejercicio, muchachos? Vamos a tener que investigarlo un poco más, ¿ya? Porque acá debe haber, tiene que haber acá una palabra que sea la que marque la diferencia. O es sistemas o es misterios. Yo sigo, sigo pensando de que misterio por sí mismo ya es algo oculto. Sigo pensando que es algo oculto. O sea, ya sería una redundancia poner los misterios ocultos, ya, en el universo. O sea, es como secretos, ¿no? Los secretos ocultos, ya, pues, ya si es un secreto, está oculto, ¿no? Se supone, ya no hay nada que darle vuelta ahí. Entonces, ahí hay una redundancia. ¿Listo? Entonces, por eso mismo, ¿no? Yo me inclino por la letra B. Listo, pero respeto también lo que ustedes me dicen, ¿ah? O sea, está bien, o sea, está bien el razonamiento que ustedes me están dando. ¿Está bien? Por eso que, por eso que ahora entro en dudas, ¿cuál de los dos puede ser? ¿Listo? Está bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a tener en cuenta estas dos respuestas. La B y la D. ¿Ok? Con la condición de que esto hay que investigar un poco más y hay que repasarlo un poco más. Sería entonces la pregunta número 14. O sea, lo voy a marcar y vamos a darle una respuesta bien, una mejor respuesta, ¿ya? Puede ser también la letra D. Ya, este, vamos acá a investigar esto y estudiarlo mejor. ¿Listo? Ya, no solamente el profesor, ¿ah? Todos, a ver, si nos ponemos a investigar y averiguar un poco más sobre esta situación. Ya, queda pendiente la 14 entonces, chicos, ¿ah? Sí, a ver, listo. 15, había afirmado el filósofo Nietzsche, vas con mujeres, no olvides el látigo. Ya, acá, este ejercicio, yo sabía de la frase de este señor, pero solamente lo sabía hasta acá. No olvides el látigo. Ya, y lo usan, lo usan para diferentes conceptos, muchachos. O sea, lo usan tanto para defender al feminismo como para también atacar al feminismo. O sea, de los dos bandos le utilizan la frase. Pero la segunda parte sí no la había leído y acá me ha entrado una duda. Hay dos ya que, ya, pero, dice, pero está medio contradictorio sería. Porque los demás, no sé si ustedes se han dado cuenta, no encajan. Dice, no olvides el látigo, solo la mayoría, solo la mayoría, cuando entiende con golpes. Vasco mujeres, no olvides el látigo, solo la mayoría, cuando entiende, no hay concordancia, no hay coherencia. Dice, no olvides el látigo, inclusive la mayoría, ya que entiende con golpes. Dice, tampoco, no, no le encuentro yo la coherencia ahí. Dice el otro, no olvides el látigo, aún la mayoría, porque entiende con golpes. Dice, ya, yo he descartado esas tres. Entonces me ha quedado la letra A y la letra E. Y yo he escogido entre las dos la letra A. Ahí creo que algunos también están escribiendo la letra A. Dice, había firmado el filósofo Nietzsche, vas con mujeres, no olvides el látigo, ya que la mayoría nunca entiende con golpes. Entonces la letra A es la que mejor encaja, ¿no? Sí, Percy, Mayro, Adiel, muy bien. La letra A. La letra E, no olvides el látigo, ya que la mayoría cuando entiende con golpes. No sé, ya no, no entra, no entra la letra E. Ahí la letra A. Tampoco entra. Por eso, pues, no entra, pues. O sea, no entra. Ninguna encaja correctamente. Ninguna encaja, porque es medio contradictorio, nunca entiende con golpes. Entonces, lo más correcto hubiese sido, ya que la mayoría nunca entiende sin golpes. Quizás ahí, pero este nunca, ahí medio contradictorio, ¿no? Este, por la contradicción que se requiere, que pasa al final. Pero, por ser la que más o menos encaja, he puesto la letra A. No sé cuál será el error, la verdad no sé, porque como les digo, yo no conocía, yo no conocía la segunda parte de la frasecita esta, ¿ya? Sí, no entiende con golpes, dice. No entiende, no entiende con golpes, dice. No entiende, pero, ya, pero es que, Mayro, se contradice la primera, la primera parte del enunciado, dice, ¿no? Vas con mujeres, no olvides el látigo, dice. O sea, no, o sea, si estás con una mujer, da a entender, ¿no? Que tienes que agarrarlo a golpes para que entiendan. Eso es lo que debe entender la primera parte. Está bien, pero dice, ya que la mayoría, ¿no? Nunca entiende con golpes. Nunca entiende sin golpes. Para darle lógica al enunciado, tendría que ser, nunca entiende sin golpes, ¿no? Entonces ahí, o siempre entiende con golpes, por último. Es decir, nunca como que está, de todas maneras, he dejado la letra A marcada, pero me ha quedado la duda, me ha quedado la duda, ya, este, ahí también, no sé si hay, qué error habrá ahí, no sé si es el enunciado o en las alternativas, ya, de todas maneras lo dejamos mejor así, sin nada, ya, no vaya, no vaya, no vaya, no vaya, este, hay que, hay que averiguar bien la frase de Nietzsche, ya, creo que esta frasecita la dice, Así habla Zaratrustra, ¿ya? Es un librito de, es un librito que sería bueno que lo lean también ustedes, que están en la secundaria. Listo, este, del hombre y del superhombre habla ahí, ¿no? Listo, vamos ahí, vamos entonces avanzando al 16. Listo, muchos mueren demasiado tarde y, a ver, algunos mueren demasiado, claro, la letra A, aún con tilde, ¿no? Porque significa todavía. Todavía. Todavía nos resulta extraña esa máxima que aconseja morir a tiempo, dice la letra A. Listo, a ver, chicos, vamos un ratito, un rapón, vamos a la siguiente, la siguiente, la siguiente parte de la página, antes que nos hagan el tiempo, nos hemos distraído mucho como un ejercicio, muchachos. Listo, aristocracia, ¿qué cosa sería? Este. Gobierno de los ricos. Gobierno de los ricos, exacto, la letra A. Listo, seguimos acá. Asir es sinónimo de aplastar, presionar, ingenio, manipular, aprender. Sinónimo. Asir. A mí me parece que es manipular. Manipular es simplemente agarrar con la mano, o sea, ya. Asir es sujetar con fuerza. O sea, tú agarras una cosa, lo, ¿cómo le llaman? Sí, asir, ¿no? Sujetas algo con fuerza. Ya. Acá el sinónimo más directo sería aprender. Aprender. Aprender es sujetar algo con fuerza. Listo. Es, es este, el parónimo de aprender, ¿no? Aprender sin H intermedia, después el conocimiento y todo. Aprender es sujetar algo y hacerte lo tuyo, o sea, hacer parte tuyo. Ese es el aprender. Listo. Entonces, en este caso, asir sería sinónimo de aprender. Listo. Aplastar, presionar, ingenio, manipular. Y aplastar y presionar ya es el exceso de, 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 de algo, ¿no? O sea, de, de la aprehensión, pero hacerlo con fuerza. Listo. El ingenio no tiene nada que ver. Manipular es simplemente tocar un objeto y manipularlo, ¿no? O sea, pero no, no necesariamente significa de que eso vas, lo vas a sujetar con fuerza. Tomas un celular y lo estás manipulando. Estás ahí que le, le pones el programa, lo desinstalas, lo prendes, lo apagas. Eso es manipular, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo más correcto, el sinónimo más directo, más correcto es, decir, es aprender. Tres. Remitir es antónimo de. Remitir. Disculpe, ¿dónde estoy? Ah, acá estoy. Remitir. ¿Perdón? Recibir. Recibir, claro. La letra E. Recibir. Exacto. Listo. Vamos acá. Vamos acá en la, en la, en la, en la, en la cuatro. Señala el término excluido de automóvil. Llanta, timón, motor, dirección, conductor. Dirección. Conductor. Dirección, dirección o conductor. Dirección. Conductor. A ver, ¿por qué dirección y por qué conductor? Conductor. Conductor debe quedarse porque es más relacionado al tema de automóvil. Ya, pero si estamos hablando de partes del automóvil, este, José, estamos hablando de llanta, timón, motor, la dirección es parte del automóvil también. O sea, directamente está relacionado con el timón y los, y las llantas. O sea, es lo que, el sistema que encaja a todo esto, timón y el, el, el timón y las llantas. Es la dirección, es lo que maneja, si vas a la derecha o a la izquierda. El conductor puede estar o no puede estar en el carro. El carro está ahí siempre completo. ¿Está bien? Por eso mismo el término excluido es conductor. ¿Ok? Listo. Eh, hélice, helicóptero. Hélice, parte, helicóptero, todo. ¿Listo? Timón, automóvil. Timón, automóvil o turbina, avión. ¿Qué es lo que mueve? Claro, ¿qué es lo que mueve al helicóptero? La hélice, pues. Turbina, avión. Turbina, es lo que mueve el avión. Exacto. Esto más en referencia, no referenciales, ¿no? Eh, tipo, tipo, este, cogenérico, podríamos decir, sí, sí, es el término, no sé si será el término correcto, cogenéricos. ¿Listo? Listo. Seis, ápice, hoja. ¿Listo? ¿Cuál sería? A ver, ápice, hoja. Ápice es la parte de la puntita de la hoja, ¿no? La puntita de la hoja, esa puntita doblada que normalmente uno ve la hojita, ese es el ápice. Lóbulo, oreja. Claro, el óvulo, oreja es lo más correcto. El óvulo es la parte, la parte final de la oreja, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Y con la siguiente terminamos ya para darles la evaluación semanal. ¿Listo? Inclusión, a ver, vamos a ver acá. Dado los conceptos juego y competencia, son, dice, ¿cuáles son falsas? De las cuatro, ¿cuáles son falsas? Dice, eh, son sinónimos en todos los contextos, juego y competencia. Sinónimos en todos los contextos, no, esto es falso. ¿Listo? Entonces tenemos acá, son conceptos complementarios. Puede ser, sí, puede ser, sí, son complementarios, eso sí es cierto. Juego, estoy incluido en competencia y no viceversa. Ya, eso me parece que es falso porque la competencia está incluido en juego. O sea, juego es un término más general que la competencia. También hay juegos de diversión, hay juegos de relajo, hay juegos de competencia, hay juegos de otros tipos, ¿no? Entonces la competencia es un elemento dentro del juego. O sea, esto a mí sería falso. Número tres. ¿Listo? Y el número cuatro, ambos pueden incluirse en el concepto deporte. Verdadero, ¿no? Es juego, el deporte es un juego, el deporte es una competencia, ¿sí? Entonces solamente tenemos las falsas, sería uno y el número tres. ¿Listo? Muy bien. Esa sería la respuesta de las siete. Listo, chicos. Muy bien. Nos vamos entonces a la evaluación semanal.